Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos, un exhorto a propuesta de la diputada priista, Claudia Isabel Rosado Mendoza, en el que solicitan al delegado del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tabasco, ingeniero Enrique León de la Barra Montelongo, que explique por qué no se ha concluido la carretera federal Balancante-Nosique, en el tramo El Suspiro, ya que desde el año 2010 a la fecha, permanece deteriorada. La diputada perredista Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, pidió modificar el documento, para incluir que también expliquen por qué no se concluyó el puente de dicha vía de comunicación, obra licitada desde enero de 2008, con una longitud de 70.31 kilómetros. Por concluir, es el tramo del puente. El señor Isabel Rosado Mendoza, que pierde el brazo, tuvo que recibirnos, y además, con él de acción, adelantaron el tramo carretero, donde todavía estaba la forma de la población, poblada de esos corrupciones, y además, la población de Laguna. Pero había una, había una, había una especificación completa en el problema que se suscita, eh, por la cuestión de la implementación del puente. Había un proyecto de 32 millones de pesos, ya, en mi caso, dos proyectos en esta Secretaría, en esta delegación, sin embargo, no se aterrizó, se iniciaron los trabajos, pero no se han concluido. Pero sí se concluyeron los otros dos tramos, entonces, para no generar la discusión del ruido, de que sí se hizo una parte, está ocurriendo el tramo completo, y aquí solo falta específicamente el tramo, que es el puente. El exhorto solicita además, explique por qué no terminaron las obras en la vía El Suspiro, Tenosique y Emiliano Zapata-Tenosique, en la libertad que quedó a cargo de la empresa Tamex Sociedad Anónima de CB. Con un monto de 4.873 millones de presos, cuyos trabajos iniciaron el 21 de enero de 2008, bajo la responsabilidad del ingeniero Andrés García García, encargado del Departamento de Contratos y Estimaciones.